Hola que tal, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a CyberEnerzo En este video haré un desensamble y ensamble completo de esta réplica Armorer Works High Kappa modelo HHX2002 Se hará lo que es un desensamble, el ensamble de nuevo, el engrasado y la limpieza de la misma Por consiguiente vamos a proseguir Lo primero que haremos es presionar este botoncito, que es el seguro Lo vamos a mover hasta el primer tope que tengamos En este caso es este, aquí está el hoyito Vamos a sacarla Ahora que lo sacamos vamos a ir apartando nuestras piezas Presionamos el gatillo Y sacamos la corredera Esto lo vamos a dejar de lado Ahora, la corredera ¿Cómo vamos a sacarla? Y primero haremos, aquí verán que se desliza hacia abajo ¿Qué vamos a hacer? Mantenerlo presionado Y sacar Ahí el problema fue mío ¿Por qué? Porque no lo agarré Salió disparado Pero siempre es necesario tener un seguro O algo Que mantenga asegurada la misma pieza Separamos las piezas Resorte La guía del resorte principal Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Aquí lo que vemos es Todo el cañón Lo sacamos Sale por completo Queda solo El buque Pueden ver Es necesario también lubricar en este Ahí Ahorita en un momento Pero primero seguimos con esto Aquí, ¿qué podemos ver? El cañón Y la recámara de Hop-Up Con el cañón interno Aquí lo que vamos a hacer es Quitar este pequeño tornillito Vamos Yo por lo general Para cuando hago este tipo de trabajos Tengo un pequeño imán En el cual pongo mis Tornillos Mis piezas metálicas Que procede Quitamos el tornillo Vamos a quitar este pequeño cubito Teniendo en cuenta Que este Pequeño cacho Que se ve como si fuera redondo Déjenme acerco un poco más Este pequeño cacho Que se ve como si fuera redondo Va a ir en torno Así En el círculo Vamos separando Que no se junten las piezas Ahora Quitamos el cañón interno Como podemos ver Está bastante sucio Bastante engrasado Porque Hice el engrasado En estos días Y no pude subir el video Pero lo volvemos a hacer Sin ningún detalle Yo por lo general Tengo estas Toallas absorbentes de grasa Las pueden encontrar En ahorrera En Walmart En la parte de mecánicos Sirven muy bien Para absorber la grasa Y para limpiarla Que procede Con un Yo corto Esa tela Este papel Como si fuera de cocina En pequeños trozos Para que así Tanto rinda más Como Para que sea más Limpio Los apartamos Es importante Tener Una base En la cual No resbalen las cosas El escritorio Es de madera Y es muy fácil Que se resbale Pero al contrario Que aquí Tengo un trapo Y tengo una de las toallas No No se resbala Se quedan ahí Estáticos Ahora Que prosigue Vamos a Empezar A limpiar El cañón interno Lentamente Y poco a poco El cañón interno Todo esto Se tiene que ir Limpiando ¿Por qué? Porque hace fricción Cada que se recarga O cada que se hace Hacia atrás La corredera Es una limpieza Rápida Las limpiezas A fondo Las pienso hacer Pero Es muy largo A veces La plataforma No carga Es difícil La verdad Hacemos la limpieza Pueden ver Que sale amarillo Bastante bien Para lo que es Ahora Vamos separando A donde están Todas las cosas Limpias Esto nos puede Seguir sirviendo Esta guía De resorte Principal La tenemos Que limpiar Bien Porque es De las que Más Enmugran Y Esta pieza Que va En la corredera Que es la que Sostiene Y hace Que se adhiera A la corredera Porque por si sola El resorte Y la guía No podría El resorte Tiene el tamaño Perfecto Y desempeña Como debe de ser Esta piececita Por lo mismo Se le limpia De su grasa El resorte Lo apartamos Aquí Lo que podemos ver Es que está Lleno de grasa Aquí se puede ver Como Más A fondo Se puede ver Como si estuviera Sucio Bastante En esta parte Lo que vamos a hacer Es limpiar Desde allí Todo eso Se va a limpiar Para que no haya Ningún inconveniente En una mala Alimentación De gas Se limpia aquí Como El Cañón exterior Es visible Y no Y no es Completamente Cerrado Si no Tiene la apertura Acá Es muy fácil Que Sea Ensuciado Que si se te cae Se le meta Tierra Polvo Así que Por lo mismo Se le tiene que limpiar La grasa Lo que hace Es buena Pero Deja pegado La suciedad Pueden ver Ya está Un poco más Bastante limpio Y Lo apartamos Ahora Que prosigue La base O la cacha De la Pistola Lo que vamos a hacer Es primero Limpiar Las correderas Limpiar El interespaciado De las correderas Y Por dentro Aquí también Es parte Fundamental De Así que Por lo mismo Se quita Despacio Se pueden Apoyar De Un Palito De Madera O Como Ustedes Quieran Pero No lo Hagan Con Algo De Metal O Sea Algo Filoso Afilado Porque Daña La estructura El metal Se raya Y Es Posible Que Tengamos Dificultades Ahora Que prosigue Vamos a Quitar Este Pequeño Segurito De Acá Lo Vamos Yo Lo Quito Por lo General Tengo Un Martillo De Tamaño Chico Y Unas Laves Tornillitos De Llave Salen Son Planos Y No Hay Problema Como Pueden Ver Ya Está Saliendo De Este Lado Y Lo Lo Quitamos Lo Apartamos Quitamos Nuestros Materiales Para No Tener Problemas Tengamos Storpe Y Que Vamos A Hacer Agarramos Esta Parte De Acá Ahí Donde Se Ve Que Está Texturizado Lo Vamos A Agarrar Y Vamos A Soltar Ya Que Lo Tenemos Suelto Lo Apartamos Y Que Vamos A Hacer Vamos A Bajar Acá Bajamos Este Espacio Ahí Tenemos Acceso A La Placa Esta Cosa Que Sirve Para Que Y Que Es Lo Que Hace Verán En Esta Parte Pueden Ver Esta Pequeña Cosita Negra Es El Metal Principal De Martillo Por Así Decirlo La Guía Del Martillo Y Aquí Que Tenemos Un Pequeño Resorte Si Pueden Ver Ahí Está Que Es Lo Que Hace Que El Martillo Baje Y Suba De Nuevo Cada Que Se Tire Cuando Se Presiona El Gatillo El Movimiento Del Martillo Lo Que Hace Es Rebotar Para Accionar Aquí Podemos Ver El Seguro De Esta Pieza Lo Que Vamos A Hacer Es Bajar Y Presionar Ahí Pueden Ver Ya No Se Sale Nos Aseguramos De Que Este Bien Presionado Listo Lo Apartamos Que Que Prosigue O Que Es Lo Siguiente Lo Siguiente Es Tener Una Llave Allen Del Tamaño 2 O 3.5 Desconozco Bien No No Ahora si Las llaves No Vienen Nada Si Una Llave Allen De 3 Milímetros Vamos A Hacer Es Meterla Bien Y Girar Ya Que Giramos Aparto Mis Tornillos Como Dije Tengo Un Lugar Un Imán Para Ellos Dos Tornillos Ya Que Quitamos Esos Dos Tornillos Vamos A Quisar Un Tercer Tornillo Pero De Cruz O Phillips Se Encuentra Acá Adentro Vamos A Hacer Es Desatornillarlo Y Ya Ya Está Aquí Vamos A Vamos A Sacar La Caja De Mecanismos Esta es La Caja De Mecanismos En Todas Las Réplicas Secundarias aquí se encuentra el martillo la guía del martillo el flujo de gas que está palanquita esto 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 interactúa con el cargador el magazine que hace que libera el gas el seguro y el resorte que con el cual se puede apoyar la mano qué vemos aquí aquí en este espacio está esta plaquita esta plaquita que es lo que hace regula cuando se tenga que accionar el martillo es la que da el resorte es la que hace que regrese el gatillo haciendo con es con la primera que es ésta hace que regrese el martillo si yo lo quito se queda atrás aquí es donde interactúa igual con el seguro del martillo y con él el hand grip por así decirle lo quitamos y que tenemos aquí la cacha el gatillo completo lo que se va a hacer es con un desarmador pequeño girar la acá casi en semicírculo para que salga desconozco el porque no sale ya lo he hecho una vez pero pues tengo que averiguarlo bien eso será en otro vídeo en checando problemas o como ustedes quieran apoyarme con los nombres a futuro está lo vamos a apartar pero aunque yo diga no es que no sale no no veo porque no salga de eso créanme que no va a afectar así que lo apartamos y ahora nos vamos con lo principal que es la caja de mecanismo